Bueno, y hoy para merendar vamos a hacer algo súper rico y súper saludable. Vamos, manos a la obra. Vamos a necesitar melos, plátanos, mantares y fresas. Bueno, pues ya tenemos con todo preparado nuestra pinche de cocina. ¿Veis? Con todos los ingredientes, pinchándolos con mucho cuidado, ¿verdad gordita? De no hacerse daño en los dedos y en el cuenco, mirad, está dejando las que ya están hechas.